Esta la pusieron, mira, mira. Sergio, esta es la entrada principal. Esta es la entrada principal, si estoy de acuerdo. Oye, la gente de Tessas hace ahora, constituye una... Mira, mira las palomas, ¿no? Y novena la Independencia República. Recuerda que esta era un país. Mira, mira, ¿esto es un país? Era un país. Y se lo agregaron a... ...a su vida. Esperemosla aquí, que aguanten eso. Esperemosla. 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 Esta es una cámara chiquitica, mira. Y ahí graba video y toma foto. Al mismo tiempo. Tan chiquitica. Tan chiquitica, si. No te he comprado nada. Esta cámara es una super cámara. Porque esta cámara te graba a 4K. Que 4K es una imagen así como de una televisión de... Sí, ni fuera de eso. O sea, con eso usted puede ver una película con ello. Con esto hago yo los videos. Fuera de eso tiene más resolución. Si. Si. No, pero ya vamos, pero ya vamos por ahí. A continuación, gira a la derecha con dirección a West Marche. Ahí le puso ya. Que todo ese material que está debajo de ese edificio, ¿y quién es? Si. De un colombiano en una compañía de baranquilla. Verdad. ¿No sabía eso? No. Los colombianos son los que desarrollaron esa mierda. Y tienen al mundo cambiado, mire, vea. Mira todos los edificios que ha vendido aquel hijo de puta, vea. Estaba así de vidrio. Eso no es vidrio. Eso no es vidrio. Eso no es vidrio, es que es plástico. Es un plástico. Que tiene que ver el Capitolio. Oye, ¿tú sabes dónde queda el Capitolio? Dice que recomienda que veas el Capitolio. Vamos al Capitolio. El montó esa estructura, ve. El montó ese sistema de los edificios. Ah, o aquí está la librería del VJ. Si. La biblioteca, vea una. Todo ese material que está debajo de ese edificio, ¿y quién es? Si. De un colombiano en una compañía de baranquilla. ¿Verdad? ¿No había eso? No. Los colombianos son los que desarrollaron esa mierda. Y tienen al mundo cambiado. Mira, vea. Mira todos los edificios que ha vendido aquel hijo de puta, vea. Estaba así de vidrio. Eso no es vidrio. Eso no es vidrio. Eso no es vidrio, que es plástico. Es plástico. Que tiene que ver el Capitolio. Oye, ¿tú sabes dónde queda el Capitolio? Dice que recomienda que veas el Capitolio. Vamos al Capitolio. El montó esa estructura, ve. El montó ese sistema de los edificios. Ah, o aquí está la librería del VJ. Sí. 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 Ahí salen las cuevas de Murciela. ¿A qué hora? Por la tarde. Ah, eso es una cueva que sale un millón de Murciela. ¿Cuántos salen? No, no. Una cueva debajo de un puente. Ah, están debajo del puente. Vea más sobre España, ve. Lupis por todas partes. No entro en esta línea, mira. Sí, pero esta ciudad es la regla. Papi, muéstralo, el que parece la cucaracha. Esa es para una cucaracha, ¿sí? No hay culo de una cucaracha. Ah, sí, 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 sí. No, el que tiene un edificio es muy bonito. Si es de noche, Dallas es una barajera. Sí. Esa es muy bonita. Pues le hice una infraestructura. Hay mucho rico allá. Hay donde este me parqueó aquí. Sala, ¿vamos con la 183 o qué? Vamos con la 183 o qué? Vamos con la 183 o qué? Vamos con la 183 o qué? Pues antes es que le voy a poner la mar. Pero dale, dale. Dame la dirección. Yo la pongo aquí. Dirección, Miquel. Ponga la 183, la mar. Y cruce. 183, la mar. Y la mar. Y la mar. Sin cruce. Sala, dale. 183, la mar. A ver. 183 y el cruce con la mar. Podemos seguir la Guadalupe para el otro lado. La Guadalupe, ¿esta es la Guadalupe? Esta es la Guadalupe, ¿sí o no? No sé cuál será esta. Sala, ¿sí sabes dónde es? Es para el contrario. Ah, es para el contrario, es para el otro lado. He entrado por la otra. Pero la casa blanca es blanca, esta no es blanca. ¿La que? ¿En serio? Ah. Imagínate, mira, mira, ven esto. Ya venden estos bloques de concreto así de tamaño. Usted siempre se les pone arena y lo empaca. Un empaque listo y ya. Oh, mira, de aquí ya se ve la foto. Sí. Ajá, ajá. Yo no me voy a creer que es el primero que llegue aquí. He entrado por la otra. Pero la casa blanca es blanca, esta no es blanca. ¿La que? Sergio, imagínate, mira, mira, vean esto. Ya venden estos bloques de concreto así de tamaño. Usted siempre se les pone arena y los empaca. Un empaque listo y ya. Oh, mira, de aquí ya se ve la foto. Sergio, espera que se les ponga. Yo no me voy a creer que es el primero que llegue aquí. Yo he ido con el 3 a la mitad.